Dale un abrazo al que está a tu costado y dilo, enamorémonos de Jesús, amémosle a Él, amén. Bueno, quiero compartirles algo, gloria a Dios. El día que me entregué al Señor, no me entregué porque alguien me predicó, eso lo hacían todos los días, mis abuelos son cristianos, y desde niño los escuchaba, pero de muchachos ya los escuchaba, pero nunca les presté atención. Pero un día hubo en que yo, mis hermanastros, tengo dos hermanastros porque soy el único hijo, nosotros robábamos por las calles, haciendo daño a la gente, y en una oportunidad el policía que siempre nos sacaba, era mío en aquellos tiempos supuestamente, me dijo, negrito, si tú traes un celular, yo te voy a sacar de cualquier problema. Estaba por el real tomado y veo un muchacho con su biblia, con su corbatita, flaquito, amén, y digo, este flaquito lo voy a asaltar, lo voy a robar, su celular, y su celular lo tenía acá, brillaba, azulito, amén, brillaba, digo, azul, como imán me jaló, hermano, amén. Empecé a caminar detrás de él, lo seguí, lo seguí, el chico se metió para abajo, también lo seguí, y en eso se entra a la iglesia, y yo de afuera estoy mirando, mirándolo, ¿no? Este flaco, cómo se gozaba adentro, saltaba, y todo, y estoy mirando ahí, y en eso una hermana diácona, amén, las diáconas, pero una doble eje, pues una gordita, sí, amén. Estaba en la puerta y me dice, joven, pasa, no hay nomás señora, hay nomás, hay nomás tía, le digo así, porque allá en Perú decimos tía, nos decimos señora, hay nomás tía, le digo, no, pasa adentro, me dice, pasa, no podía, era común. Me empujó, me metió adentro, entré adentro, bueno, ya no importa, pues, yo también hice al cantar, pero al flaquito lo miraba y lo miraba. Este flaquito, yo estaba planificando en medio de la alabanza cómo robarlo, ahorita voy a salir, seguramente por donde he ido, planificaba todo. Y yo, terminó la alabanza, me senté y la palabra de Dios vino y dijo, joven, tal vez tú te sientes seguro porque tienes dinero, tienes amigos, pero hoy quiero decirte que el día que se acabe tu dinero, se acabaron también tus amigos. ¿Y quién le ha contado a este que tengo amigos? Sí, cierto, yo tenía mucho dinero porque robábamos, asaltábamos con mis hermanos, y decía, tú que has sido tal vez fruto de una violación. Ahí sí me llegó porque yo soy fruto de una violación. Y dije, ¿quién le ha contado que yo he sido fruto de una violación? Tal vez tú tienes odio, resentimiento a tu padre, a tu madre, y andas tal vez haciendo daño a la gente y no sabes cómo llenar ese vacío. Robas, robas, si tienes dinero y el dinero se te va. Y empecé a meditar ese rato, terminó el culto, hice la invitación, pero no pasé. Salí, me despidieron todos y estoy pensativo, llego a mi casa, pensativo. ¿Quién le ha contado a este predicador lo que me pasaba? Estoy en mi cama meditando y me recuerdo del celular. Ese celular, mañana voy y dije, me tomé mi valor, valor decimos tomar, pues hermano, licor, tomé licor. Y dijo, ahora sí lo voy a agarrar a este flaco. Dije, lo esperé amargo ya, así, así lo esperé. Y siete y media, no pasaba. ¿Qué ha pasado? No vine, por acá ya lo ha pasado. Entonces, seguro está en su iglesia. Vine a la iglesia y, verdad, adelante, tabás. Y dije, vi a la hermana a la diácona, dije, ya, no, no, ni dije, pasa. Yo solito pasé adentro. Estoy también gozando, pero dije, ahora sí, no me te escapas, flaco. Ahora sí, tu celular es mío, dije. Pero el flaquito, ¿cómo se gozaba, hermano, amén? Entonces, estoy ahí nuevamente y el predicador dice, tú que rehúsas la voz de Dios. Tal vez de niño te han querido matar. Y es verdad, a mí muchas veces mi mamá me dice, ocupe su lugar, no le quiero cansar, amén. Sé que ya no van a crecer más, amén. Muchas veces mi madre me cuenta, me dice, hijo, yo te he querido abortar. Cuando mi barriga crecía de la vergüenza, yo me fajaba. Con unas fajas que usan las mamitas allá en la sierra. Me fajaba. Por eso salió en mi cabeza así grande, amén. Y yo decía, pero mamá, ¿por qué has hecho eso? Y yo me subía al camarote. No sé cuántos conocen camarote de dos pisos en la cama, amén. Y de arriba, dice, se tiraba de barriga. ¡Pah! Se tiraba de barriga. ¡Pah, hermano! Con razón, mi cara es así, largo. Y yo decía, mamá, ¿cómo has hecho eso? Y el predicador predicaba y decía, Tú, que muchas veces tal vez Satanás ha querido matarte aún en el vientre de tu madre. Tal vez tu madre quiera abortarte. Tal vez el día que naciste te quisieron matar. Y decía, yo tengo una cicatriz aquí. No sé cuántos conocen una estaca de los animales para que no caminen. Lo clavamos, esa estaca gruesa, así un clavo tremendo. Con eso, mi padre un día me tiró a los tres meses de nacido, cuando lo querían obligar a mi madre a casarse. Llegó en mi frente y eso se quedó acá. Y lo sacaron y la sangre salía. Y solo un milagro me pudo salvar. Y ese predicador estaba hablando casi como alguien le hubiera contado mi vida. Ese rato empecé a meditar, a llorar al Señor. Empecé de la nada. Empezaron a brotar lágrimas. Y yo soplaba. Y nada, hermanos. Nada. Ni viento, ni aire, ni nada. Seguía yo. Lloraba. No podía calmarlo. Mi corazón empezó. Mi corazón a latir así. Dije, ya no aguanto más. Ese rato pase adelante. Y me arrodillé, no esperé que me diga quién se quiere entregar. Ese día, el predicador dice, esta semana hemos estado en Semana de Evangelismo. Y aquí hay un alma que se ha entregado hoy domingo, dice. Y todos, como había tomado valor, mi boca estaba oliendo a licor. Vamos a felicitarlo, decía. Y todos los hermanos venían. Algunos de corazón me abrazaban. Otros decían, hoy está borracho. Este no va a durar. Este se va a ir. Es ratero. ¿Sí? Sí, este es ratero. Es ratero. Y todos me decían. Yo decía, sí. Pero yo en mi corazón sentía algo. Y yo estaba llorando cuando la gente me abrazaba. Yo no sé por qué lloraba, pero era el amor de Dios así. Amén. Los que tienen celulares, prendan, sácanlo, luzcanlo. Y traigan a todos los rateros. Amén. A su nombre. Yo fui ganado por un celular, amén. Un celular me evangelizó, me predicó, me capturó. Como no caía la primera, caía la segunda, amén. Yo sé que tú puedes hacer muchas cosas para Dios. El día que yo me entregué al Señor, dije. Alguien ha fallado, vamos a tomar Santa Cena. Hijos, nos bautizamos. Y yo tenía la costumbre de hacerme ondular el pelo. Era larga, así grande el pelo. Cuando me bautizaron, me bautizaron. Y todo mojito, pero la punta de mi pelo seco estaba. Pero yo dije, Señor. Y dijeron, vamos a la Santa Cena. Si alguien ha pensado mal de su hermano, vaya a pedirle perdón. Y yo ese día recuerdo, me voy al hermano flaquito. Le digo, hermano, ¿qué? Si hermano, hola. No he visto eres no, me dice. Si hermano, perdóname. Pero ¿por qué? Si recién estás entrando al evangelio. Es que te he querido robar tu celular. Ay, este celular, me dice. Ay, hermano. Y le cuento la historia. Y dice, ahora sí voy a prender más mi celular. Y es una historia real, hermano. Que Dios usa cualquier medio para traernos a sus pies. A veces decimos, ¿quién ha venido por él, hermano? ¿Quién ha venido por este grupo? A veces así, venimos por algo. Pero de que Dios va a hacer su obra, Él lo va a hacer su obra. Amén. Yo no sé si alguien aquí le ha invitado a un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Pero de alguna manera la palabra de Dios llega a ti. Cristo te ama. Él te ama. Él quiere librarte. Él quiere rescatarte. Tal vez solo nos angustiamos. Yo no sabía cómo llenar ese vacío que estaba en mi corazón. Mujeres he tenido, hasta señoras, viudas, jovencitas, colegialas. De todo. Pero nada, hermano, ha podido llenar ese vacío. Desde el día que tengo a Jesús, realmente encontré la felicidad. Y muchos de ustedes, yo sé que antes lloraban, tenían manchas, parecían ya dálmatas. Amén. Hay una raza de perros que el Dalmata todo mancha nomás tiene, amén. Y algunas mujeres estaban así, pero hoy en día en el Señor, mira ese hígado nuevo, hoy tienen gozo para el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a usar sus celulares ahora, amén? Amén. Tu celular va a ganar muchas almas, amén. Sí, hermano. Pase a propósito por todo ese barrio de rateros. Pasen ahí. Luzcan. Saquen el iPhone, el iPad, sacan nomás. Que van a venir, hermano, a este lado, amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dios es un Dios de amor. Cuando hay un evento, invítalos. Traiga un amigo, un vecino, que el Señor va a tener su misericordia, su amor extendiéndole. Amén. Nos queremos despedir cantando esta alabanza. Ciertamente, nuestro vuelo sale muy tempranito, el primer vuelo en la madrugada, perdón. Y nosotros tenemos que salir temprano porque realmente yo me iba a ir el día lunes, amén. Y suspendí mi vuelo, ya lo dejé, el pasaje ya lo dejé. Pues que voy a reclamar también, amén. Pero Dios tiene algo en esta noche. Si alguien en esta noche quiere entregar su vida a Jesús, yo te invito a que lo hagas. Yo no te quiero engañar en esta noche. No te quiero decir, ¿sabes qué? El Evangelio es full felicidad. No. El Evangelio es lindo para aquellos que saben vivirlo, lindo. Amén. El Evangelio es hermoso para todo aquel que quiere vivir con Dios. Y es triste cuando uno vive lejos de Dios. Si alguien en esta noche quiere entregar su vida a Jesús, levántame su manito. Si quieres reconciliarse, tal vez te has apartado de Jesús y tal vez estás alejado. Ya no vas al culto. Te has vuelto dominguero. Te has vuelto recibo de luz. Una vez al mes vienes. Yo quisiera invitarte a que vengas a Jesús. ¿Hay alguien en esta noche? Si, levante su manito. No tengas temor. No tengas miedo. De alguna manera Dios te ha traído. Estás luchando. Hermano, alza tu mano. No, primero tú, dice el otro. Amén. Ven, hijo. Quiero invitarte. Pongámonos en pie todos. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que quieran reconciliarse con el Señor. Ellos han venido con ese propósito. Si, amén. Si tú quieres pasar aquí, te voy a invitar. No te puedes decir que pases. Solamente levántame tu manito, nada más. Amén. Ahí hay uno. Dios te bendiga. Ahí hay otro. Dos. Ahí hay otro. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús? Seis. Quiero que repitas estas oraciones. ¿Dónde tú estás? Yo sé que el pastor ya tiene todo su equipo para que puedan tomarle sus datos. Repite esta oración. Señor Jesús. En esta noche. Yo entrego mi vida a ti. Y te pido perdón por mis pecados. Gracias por traerme a tus pies. Señor. Quita de mi vida toda maldición. Guárdame de todo peligro. Sé que desde hoy en adelante no estaré solo. Tu ayuda estará conmigo. Tu protección estará sobre mí. Y tu amor me guiará. Padre. Yo te pido que escribas en el nombre de la vida. En el libro de la vida. Estos nombres de mis hermanos. Y te pido Señor. Que los guardes. Los libres de todo pecado. De todo error. De todo pasado. Señor. En tu nombre. Te pido amado Dios. Que perdones todos sus pecados. Si en esta noche quiere reconciliarse. Repite esta oración. Señor Jesús. Yo me reconcilio en esta noche. Y te pido perdón. Por todos mis pecados. Por apartarme de ti. Perdóname. Hazme libre del adversario. Hazme libre de la culpa. Yo te pido. Que me guíes con tu espíritu. Y que nunca me sueltes. Yo te pido perdón por los días que he estado lejos de ti. Y te pido que reescribas. Mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús. Si has hecho esta oración. Usted ya es hijo de Dios. ¿Cuántos han hecho esta oración? Levanten su manito por favor. Dios te bendiga. Eres hija de Dios. Dios te bendiga. No te olvides. Seguir perseverando. Congregar. Si tal vez es esta la casa que vas a congregar. Congrega en este lugar. Hay un pastor en este lugar. Que te va a consolidar. Preparar. Y te va a ayudar en tus primeros pasos. Donde estés hijo. Persevera. Queremos cantarte. Con esta alabanza. Con esta alabanza. Con esta alabanza.